Hoy tanto YouTube como los mercados se pintan de rojo, vemos a Marciano Finanzas, ¿qué pasó ahora? Hazalo al mundo, mercado colapsa, a Graham Stephan, una seria advertencia para los inversores y hasta nos recomienda el mismo YouTube, otros creadores de contenidos, aquí inversión cripto más holder que nunca. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Nos vamos a cero? ¿Se desploma todo el mercado cripto? Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén excelentes, mi nombre es Gabriel Moreno, el día de hoy vamos a hablar de la situación que está pasando, Bitcoin e 20 mil dólares. Bastante alarmante, la verdad, para muchas personas que desconocían que esto podía pasar, muchos decían que el suelo es 30 mil, que de ahí no baja, que jajaja, me río porque estás esperando allá abajo, te vas a quedar por fuera del movimiento, nos vamos a las nubes, todo esto se va al cielo, tú de moon, 100 mil dólares, todos felices, nos hacemos millonarios, si no compraste, te quedaste fuera. Ese era el sentimiento que estaba teniendo el mercado frente a la situación. Ahora, el tener ese pensamiento, yo entiendo desde una perspectiva que tú analizar lo que es el Bitcoin o lo que estaba pasando con Bitcoin, era en función de que él se estaba volviendo un refugio de valor para las personas que querían invertir en algo que fuera ajeno al dólar, por así decirlo. Esa era la promesa de muchas personas que comenzaron a invertir en Bitcoin o están utilizando Bitcoin como un refugio de valor. Ahora, ¿quiere decir esto que se va a hacer o que van a desaparecer las criptos? Pues no podemos decir que algo es imposible, ¿ok? Porque puede que este sueño bonito de las criptomonedas desaparezca por completo. Puede pasar. En la historia han pasado acontecimientos de cosas que nunca se imaginaron las personas que podía pasar. Que yo crea que eso puede pasar es otra cosa. Estamos viviendo una corrección bastante fuerte, consecuencia de las acciones económicas que han tomado los mercados mundiales. Y ya hice un vídeo explicando al detalle todo eso. Estuve analizando la situación de un creador de contenido que se llama Pablo Gil, ex-trader, que llevaba los fondos de lo que era el BBVA de España y lo llevó a tener a hacer trading con más de 500 millones de euros. Entonces, él pues analiza cosas más allá de lo que vemos simplemente algunos youtubers o traders. Que bueno, que si la flechita, que si el movimiento, que si la tendencia, que si el cabeza a hombro, que si el bar, que si la tendencia alcista, que si el fractal y bla, bla, bla. Hay muchas cosas fundamentales que afectan lo que son los análisis técnicos como tal. Y estas personas que generan o gestionan grandes capitales lo entienden y analizan más allá de solamente ver que el movimiento tendencial. Ahora, estamos viviendo una etapa de bastante riesgo que muchas personas han intentado advertir, pero con la emoción y la euforia de que las criptos son el futuro, muchas veces los inversores nuevos llegan con un conocimiento errado y una perspectiva errada de lo que va a ocurrir en el mercado. Se puede llegar a perder mucho dinero si no prestamos atención a las señales, al comportamiento social que se está viviendo y económico. Y vamos a mostrar aquí un poco por qué no debemos ni ponernos nerviosos. Y si realmente tú compraste Bitcoin o compraste alguna criptomoneda para hacer holding. Primero, si el proyecto era bueno, va a sobrevivir. Si era un proyecto medio basura, posiblemente desaparezca. Eso sí, ya lo hemos vivido. Estamos, como dicen en mi país, guerra avisada no mata soldados. Entonces, si ya tú sabías que esto podía llegar a pasar, al día de hoy, pues debiste haber tomado o tus previsiones o no sentirte sorprendido de esto. Yo personalmente holdeo Bitcoin. Y lo vengo holdeando desde que estaba en los 60 mil. ¿Ok? Vengo adquiriendo distintas posiciones. No es que yo lo haya comprado, sino que hay actividades que yo hago en mi creación de contenido en las que me pagan con Bitcoin. Y yo ese dinero no lo he tocado. Lo he dejado allí y que pase lo que tenga que pasar. Me entregaron Bitcoin cuando estaba en 60, cuando estaba en 40, cuando estaba en 30, cuando estaba en ahora en 20, pues posiblemente seguiré recibiendo. Y no lo voy a tocar por años. Y puede bajar a 10 mil y no me voy a preocupar por sacar ese dinero. ¿Ok? Porque lo voy a dejar ahí. A menos de que se presente una situación lamentable en mi economía y tenga que recurrir a esos fondos. Pero en mi plan principal, con mi plan económico, y como yo he distribuido mi portafolio de inversión, la idea o el objetivo es que yo no tenga que tocar esos recursos por años. De esa manera, a pesar de tener esa visión, esa perspectiva de tanto food que se genera, de tanto pánico que se genera en las redes sociales, llegan a pasar pensamientos, ¿será que saco y vendo y compro más abajo? Y esas cosas. Pero realmente no debemos despegarnos de nuestro plan o proyecto inicial. Si nosotros hicimos una inversión pensando en algo a largo plazo, tenemos que conservarlo a largo plazo. Y nuestro riesgo era apuntarle a el largo plazo. Porque haya un fracaso, un proceso a mitad, a corto plazo, en el cual nosotros lo teníamos como en cierta parte previsto, no tenemos por qué tomar esas medidas de pánico. Sin embargo, te voy a mostrar aquí un poco lo que puede llegar a pasar con todos los mercados, porque ya ha pasado anteriormente y no debe ser una sorpresa para nosotros que este año pase y pueda durar todo el año. Todavía Bitcoin no se ha determinado como el refugio de valor para todas las personas, por lo cual, aunque se está viendo afectado por toda esta situación decadente dentro de los mercados. Te mostraré aquí pantalla. Y vamos a analizar un poco. Yo, como ya saben, estoy operando lo que es el Nasdaq y el Nasdaq 100, las 100 empresas tecnológicas de Estados Unidos. Estoy haciendo operaciones todas las mañanas. Algunas las he documentado, otras las últimos días no las he documentado, porque realmente veía que el interés en mi canal es poco. Pero en mi canal de Telegram sí estoy discutiendo acerca de eso. Por si alguno quiere, puede ir a ver o participar y preguntar por allá. De igual forma, acá podemos ver. Aquí estamos viendo este comportamiento del mercado. Esto fue cuando hubo el confinamiento. Estamos hablando de marzo de 2020. Y aquí estamos viendo este comportamiento alcista, que se generó producto de la impresión de dólares en los Estados Unidos, que infló realmente los mercados de una forma artificial y quebró muchas empresas, a su vez, las cuales se salieron del mercado. Y ahora vamos a ver las consecuencias, que si se fijan, todo el incremento que hubo con esa impresión de dinero, va a recibir ese golpe. Tiene que haber un retroceso como castigo por las malas decisiones financieras que se tomaron en la economía global. Esto es el SP500, que representa las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Todas estas empresas fueron financiadas por lo que fueron los estímulos que dio el gobierno y se los dio a la sociedad para que pudiesen comprar y adquirir activos en todas estas empresas. Ahora lo que viene es la condición normal de todo comportamiento económico. Cuando recibimos algo, dinero, por así decirlo, impreso o no, no es ficticio, pero es con un dinero, con una generación de dinero artificial, por así decirlo, porque no había nada que estimulara lo que es ese proceso, claramente eso se va a volver sal y agua. Es decir, vamos a volver nuevamente a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es estas consecuencias que vivimos dadas las situaciones geopolíticas globales. Entonces existe una alta probabilidad, no estoy garantizando que pueda ser así, puedo equivocarme, pero existe una alta probabilidad de que este movimiento se dé. Si nos vamos acá, estarían bajando 2.567 puntos como un punto tentativo y estaría bajando un 53% del valor de todas las empresas. Si no me crees que esto está pasando, que bueno, que qué significa ese NASDAXP, yo no soy trader, no me interesan esas cosas, pues vamos a llevarlo a algo un poco más realista. Vamos a llevarlo a empresas que todos conocemos. Vamos a buscar acá Facebook Acciones o Meta. Al día de hoy se llama Meta, ¿ok? Nos vamos acá, vamos a poner Trading View para verlo aquí en Trading View. Nos vamos a Meta, el gráfico de Meta, que es el de Facebook, y vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Miren esto que está acá, ¿ok? Facebook ha caído, había caído cuando lo estuve analizando por acá, un 56%. Ahora está más abajo todavía. Vamos a irnos por acá para medir, ¿ok? Y vamos a tomar desde el punto más alto hasta el punto actual en el que nos encontramos. Ha caído un 56.8%, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Consecuencias de las medidas tomadas a su vez de malas decisiones internas de la empresa, etcétera, etcétera. Pero se están viendo golpeadas empresas grandes como lo es Facebook. Esto para que veamos qué está pasando en todos lados. O sea, no es simplemente que un índice que solamente los traders entienden. Aquí estamos hablando de una empresa que seguramente tú tienes cuenta de Facebook. Déjame acá vos en los comentarios. ¿Tienes cuenta de Facebook? Si tienes cuenta de Facebook, pues aquí puedes ver realmente cómo se está viendo afectada esta empresa. Yo personalmente invierto en Facebook y cualquiera que esté en este canal que haya invertido en publicidad pagada en Facebook para sus negocios, para hacer crecer o en Instagram y todas esas cosas que también se ve afectado por eso. El que esté haciendo publicidad seguramente me puede confirmar acá en los comentarios que se le debe haber duplicado el coste de producción, es decir, el coste de inversión. Si tú pagabas por decir mil dólares mensuales en publicidad para hacer crecer tu negocio, ahora por esos mismos mil dólares recibes la mitad. O si quieres recibir esa misma cantidad, tienes que invertir ahora dos mil dólares. Los costos hicieron. Facebook hizo una jugada en la cual modificó la segmentación del mercado cuando tú utilizabas para segmentar las audiencias. Las modificó de una manera en la cual le dejas mayor aleatoriedad. Y lo que te ocasiona eso es de que tengas que gastar el doble del dinero aproximadamente. ¿Y por qué digo el doble? Porque tengo cientos de personas que trabajan junto a mí en esta área de lo que son los negocios. Tengo mucho networking en lo que es esa parte, ya sea tanto alumnos como socios o personas con las que he trabajado, que hemos compartido información, que han sido exitosos en esa área, con las que me he formado, etcétera, etcétera. Y todos se han visto afectados por lo que es el incremento de la publicidad en lo que es los anuncios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Ese incremento lo que está haciendo es costeando esta caída estropitosa que tuvo el mercado porque no tenía ningún sentido que se modificara la segmentación que existía porque estaba funcionando. Entonces modificaron algo ya que ya era funcional para simplemente poder justificar un incremento publicitario. Es mi crítica, es mi opinión. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Bueno, pruebas si las tengo, que es la realidad, que se ha incrementado las mismas campañas, los mismos anuncios sin moverle nada. Ahora cuestan el doble. Entonces, consecuencia de estos movimientos que ha tenido el mercado. A su vez, pues digamos, bueno, Facebook es que ahora Facebook ya no tanto. Facebook también, el Meta también es dueño de Instagram y también se ha visto afectado por los que digan de que Facebook ya no se utiliza, que se utiliza Instagram. Entonces, veamos otras cosas. Vamos a ver, por ejemplo, Google. Ok, vamos a ver las acciones de Google de nuestro querido YouTube que formó parte de la creación de contenido acá en esta plataforma. Vamos a ver Google Trading View. Vamos a ver aquí Google. En Trading View nos vamos para acá. Google Clase C nos vamos para ver el gráfico avanzado y podemos ver lo mismo. No ha sido tan golpeada como lo ha sido Meta, pero podemos ver aquí un retroceso máximo de un 32%, de un menos 32%. Google no ha sido tan golpeada por esta situación, pero sin embargo estamos viendo una devaluación de 32%, que es muchísimo. Es muchísimo para una empresa de este nivel. Ok, es demasiado dinero. Ponte de que tú tengas un millón de dólares. Esto representa una pérdida de 320 mil dólares. Para que te hagas una idea, imagínate que tengas mil millones de dólares. ¿Cuánto representa eso en pérdida de liquidez para una empresa o para los inversores? Entonces, viéndolo desde esta perspectiva y viendo lo que está por venir. Ok, entendemos por qué el Bitcoin está teniendo este movimiento, porque muchas de las personas que tienen grandes patrimonios dentro de Bitcoin son personas que son inversores en todos los otros activos, en todas las otras áreas, áreas institucionales, etcétera, etcétera. En un país también invirtiendo dinero en todo esto, ha comprado en las distintas fases la caída. Todos íbamos a saber. Ahora todo el mundo va a decir que sabía que iba a caer, pero realmente no era algo que debe tomar por sorpresa a las personas que están invirtiendo. Quizás si tú eres nuevo en las inversiones en cripto y no te has dedicado a estudiar un poco el comportamiento de la criptomoneda como tal, pues quizás se está agarrando por una total sorpresa, porque nunca se había pasado a una tendencia bajista en lo que es Bitcoin como tal. Y si nos ponemos acá a analizar este rango y aquí podemos ver los volúmenes de comercio que se han generado, aquí podemos decir fácilmente de que decir que Bitcoin puede llegar a los 11 mil dólares. ¿Y por qué menciono 11 mil? Porque aquí está un rango de volumen considerable en comparación a los 12 mil en adelante. No es una cosa absurda, pero aquí también tenemos unos volúmenes bastante altos que están por los 19 mil, 18 mil, que son unos puntos en los que se puede detener esta gran caída. Ahora, viéndolo desde esa perspectiva, se están sumando muchos escenarios en contra de Bitcoin. La situación global de lo que son las caídas de las distintas acciones de las empresas, dada la inflación que se está generando en Estados Unidos por la masiva impresión de dinero y el colapso económico de muchas empresas en las que los costes de producción se dispararon por las nubes y no pueden ahora mantener eso porque sus márgenes de ganancias no les dan para cubrir todo ese incremento que tuvieron que hacer en los salarios de las personas que estaban allí, de los gastos que tuvieron operativos de seguir manteniendo a las personas para no despedirlas. Todas esas cosas están pasando factura y sumado al beer market y la situación que estábamos viviendo, estamos viendo un empuje bastante considerable. Si nos vamos aquí a ver el porcentaje de lo que ha caído Bitcoin desde su ATH o su máximo histórico, estamos hablando de que ha caído un 68%, es decir, casi un 70%. ¿Y puede caer más? Sí, realmente por términos de volumen no hay nada que lo detenga. ¿Por qué? Porque el escenario todavía no se ha mostrado totalmente pesimista. ¿Y a qué me refiero con esto? Que todavía falta que ocurra algo llamado la capitulación. La capitulación es un concepto que Pablo Gil menciona en los acontecimientos del año 2001, 2002 y también en el año 2008, que es el punto en donde las personas entran en pánico y luego cuando pierden la total esperanza. Aquí podemos ver estos movimientos, que es lo que estamos viendo actualmente, un pequeño retroceso, sube, otro retroceso, perdón, una caída, un retroceso de un 10%, que es bastante, que estamos hablando de 112 días. No estamos hablando de esto que va a pasar en un día, dos días o en una semana. Esto va siendo progresivo y realmente el que haya caído todo este porcentaje en lo que es las acciones cayó un 51%. Si nos vamos a ver dónde se vio eso en la historia, si lo queremos ver en una gráfica, nos vamos para acá, para lo que es el S&P 500 y nos vamos para esta etapa. Desde el 2007, que estaba la economía siendo alcista a un ritmo natural, aquí podemos ver esta caída estropitosa que sufrió en lo que fue el colapso del 2008, el colapso económico del 2008. Hay muchos escenarios similares que pueden hacer que este acto se repita. Y aquí podemos ver la caída que tuvo y arrastró todo para abajo, teniendo en ese entonces una caída en un periodo de más de un año de un 56.8%. Si nos vamos acá nuevamente, aquí podemos ver de que si proyectamos una caída similar, por lo menos hasta los inicios del confinamiento, estamos hablando de que es un 53%. O sea, todavía es una caída que se puede dar porque ya lo hemos vivido en el mercado. Que después el mercado se recupera, sí, pero si tú estás dentro, invertido en criptomonedas, en todas las cosas acá, te comes esta caída. Y tienes que decidir si vas a soportar esta caída o si vendes acá y vas a comprar, recomprar acá abajo, no lo sé. Es parte de la decisión de cada quien. Pero si vemos este escenario, pues todavía le falta mucho recorrido bajista a lo que es el mercado para pagar realmente las consecuencias de lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que puede evitar que esto pase? Porque todavía el mercado no ha entrado en estos periodos de pánico ni de capitulación, que es donde se ven las caídas más fuertes. El primero aquí, por ejemplo, en este escenario se vio una caída del 18% y recuperó el 10%. Vamos a ver cómo se ha comportado al día de hoy, por lo menos lo que es el NAS. Podemos ver el SP500, vamos a ponerlo por aquí. Tenemos el SP500, vamos a hacer una medición. Acá tuvo una caída, aquí podemos ver, del 14%, tuvimos una caída aquí del 14% y luego se recuperó. ¿Cuánto se recuperó? Cayó 14%, se recuperó un 11%. ¿Qué pasó aquí? Cayó un 18%, se recuperó un 10%. Luego otra caída fuerte de un 21%. Todavía no hemos llegado a ese punto siquiera, si nos ponemos a ver en el comportamiento de una crisis económica. No hemos llegado todavía a ese punto de esas... Vamos a medir esta segunda caída. Vamos a ver por acá. Tenemos esta. A ver, aquí tenemos esta caída. 14%, se recuperó un 10%. Tenemos esta. Luego de esto nos vamos a esta segunda caída, que sería de acá a acá. Cayó un 17%. Se recuperó. Aquí estamos viendo gráficos semanales. Se recuperó en una semana por el 9%. Y luego acá podemos ver otra caída, quizás más grande. Podemos ver una caída quizás del 20% desde el punto actual. Son cosas que pueden ocurrir. Son escenarios posibles que pueden ocurrir y para los que debemos estar preparados. Si esto ocurre y se desploma hasta acá, ¿crees tú que el Bitcoin en ese proceso se pasa a ser un refugio de valor? O simplemente se ve arrastrado. Allí, viéndolo desde ese escenario, una caída potencial a los valores de máximo volumen, por lo menos desde los 20.000. O llegar hasta los 10.000 dólares. No es una cosa absurda. Es un escenario posible. Que se tomen medidas dentro de lo que son la blockchain como tal, que resurja, que las personas... Todavía esta caída, este declive económico abordó a la sociedad en un punto en el que todavía no se ha respaldado total confianza dentro de las criptomonedas. Por lo cual, es muy probable de que el golpe económico global, geopolítico que está pasando, genere una caída también en lo que es el Bitcoin. Porque todavía no hay la confianza suficiente de Bitcoin como un refugio de valor. Un porcentaje muy pequeño de la población conoce Bitcoin. Un porcentaje muy pequeño conoce blockchain. Ahora, entra el punto. ¿Va a desaparecer blockchain? ¿Va a desaparecer Bitcoin? ¿Puede desaparecer esta tecnología por completo? Y allí es donde yo abogo por mi perspectiva basado en las interacciones que he tenido. Yo personalmente... Vamos a ver por acá. Mis disculpas. Vamos a ponerlo. Vamos a quitar la presentación. Nos vamos para acá. Mi perspectiva con respecto a lo que es la... Pensaron que iba a dejar la información para el siguiente vídeo. Déjamela acá en los comentarios si caíste allí en eso. No fue intencional. No fue intencional. Se me fue por allí la intro. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en este punto? En conclusión, yo voy a darte mi perspectiva con respecto a lo que es la blockchain como tal. He estado viendo el proceso de inversiones que está haciendo Binance, por ejemplo. Yo fui a un evento presencial de Binance esta semana pasada. Y estuve conociendo a personalidades de lo que es Binance como tal. Estuve hablando con parte del directivo del equipo de Binance. Para conocerlos un poquito, yo les traté de absorber la mayor información con respecto a lo que ellos tienen como visión de empresa. El dinero en marketing que están invirtiendo es una barbarie. Es una cantidad totalmente abismales para acelerar el proceso de adopción de lo que es el mercado cripto. Y como misión para mí de lo que veo que tienen empresas como Binance y las otras exchange que están educando a las comunidades dentro del ecosistema cripto. Es de que realmente es un conocimiento necesario. Porque mientras más rápido las personas se entiendan lo que es el ecosistema cripto con proyectos como lo son Axie Infinity, como los proyectos NFT, como los proyectos blockchain, etcétera, etcétera. Todas esas cosas. Mientras más rápido se dé a entender eso, más fácil va a ser la transición a la descentralización de la economía. Que puede permitir que en un futuro esto no tenga una caída tan fuerte. Que no vaya a llegar, por ejemplo, a los 10.000. Si genera esa transformación y hay entes que están invirtiendo cantidades masivas de dinero. Entonces tú dirás, y esto es algo que yo me había pensado muchas veces. ¿Por qué esas empresas invierten? ¿Por qué Animo Cabrán invierte 2 millones, 3 millones, 100 millones de dólares en proyectos cripto? ¿Por qué Binance financia Axie Infinity? ¿Por qué? Son financiamientos que están haciendo entes que si esos refugios de valor se plasman en cripto y ya ellos están viendo una potencial caída como les estamos mostrando acá en pantalla. Este es el escenario ideal, el que tratan los grandes inversores de salvar. Los que están invertidos institucionalmente en esto están por perder el 50% de sus activos a menos que lo saquen. Y cuando tienen muchísimo capital, esto significaría, vamos a suponer que tú tengas mil millones de dólares o un millardo. Vamos a poner un billón, un billón americano. Tenemos mil millones de dólares, ¿ok? Y vamos a tener una caída, una caída acá del 53% potencial. Ellos ya se lo ven venir, ya han estudiado y ya están tomando medidas con eso. Entonces estamos hablando de que esto lo multiplicamos por .47, que es lo que les va a quedar, ¿ok? Para sacarle el 47%, estaríamos hablando de que esos, perdón, ahí hice 100 millones, puse 100 millones. Serían mil millones, así, mil millones por .47. Estamos hablando de que esos mil millones se les van a transformar en 470 millones, ¿ok? Su network, si lo tiene invertido en estas empresas, que no es fácil sacar esa cantidad de dinero de las acciones porque puedes afectar las empresas. Si sacas todo ese dinero, ¿qué crees que vas a hacer con ese dinero? Tú quieres que ese dinero se siga multiplicando o que por lo menos no se te devalúe, no se te deprecie con la inflación. Si lo tienes en dólares, ¿con qué activo vas a poder mover todo ese dinero? Entonces allí es donde existe la posibilidad que las criptomonedas puedan ser un refugio para esos grandes inversores. Los cuales estarían interesados en que esto no caiga tanto, pero sí lo van a dejar caer hasta un punto en el que ellos consideren aquí voy a meter el dinero porque me parece un buen punto de inversión. Quizás el que ellos le apuesten a que llegue a los 10 mil dólares pueda llegar a ser muy ambicioso. Pueda llegar a ser muy ambiciosos para ellos, pero puede pasar ese escenario porque ahí depende de cuántos entren, cuántas personas con grandes patrimonios entren a refugiar o intentar salvar esto. Entonces, si estamos viendo de que esos mil millones de dólares se pueden transformar en 470 millones de dólares si lo dejan en los mercados tradicionales o en las empresas, en las principales empresas y los otros mercados se van a ver mucho más afectados. Entonces vamos a poner de que ellos de eso en lugar de invertir esos de dejar perder esos 600, 530 millones de dólares, lo que hagan es de que esos 530 decidan inviertan 100 millones en cripto o 200 millones en cripto, en la educación en cripto, en proyectos masivos de cripto y de esa manera ayuden a acelerar el proceso educativo de adopción de lo que es el mercado. Eso es lo que está haciendo Binance como empresa. Y esa es la razón por la cual existe una probabilidad, no puedo predecir el futuro, pero por allí van los planes de estas grandes empresas porque si igual van a perder ese dinero prefieren invertirlo en educación, se quedan con una gran base de datos de usuarios y potenciales consumidores y a su vez tienen una probabilidad de salvar su patrimonio neto para que no tenga una caída del 57%, sino que solamente, vamos a suponer, tengan una pérdida del 20% cuando entren aquí en cripto o hasta queden en ganancias. Entonces estamos hablando de que esos mil millones de dólares, en lugar de transformarse en esa cantidad, vamos a suponer que lo logran reducir un 50% en la pérdida. Entonces estarían perdiendo solamente un 25%, vamos a poner por ejemplo. Entonces, o se le estaría depreciando sus activos un 25%, lo multiplicamos esto por 0.75%, por ejemplo, para tener allí serían 10 y 75% y estarían teniendo 750 millones. Estamos hablando de 250 millones más en un ejemplo de mil millones porque hay empresas que tienen mucho más de mil millones. Entonces, por esto es el interés masivo en la adopción de cripto y esas empresas están invirtiendo grandes patrimonios en estos artífices y vemos que las guilds, los proyectos blockchain están recibiendo financiamiento de 100, 200, 300 millones de dólares. ¿Por qué? Porque este escenario es el que está ocurriendo.